Con una capacidad para albergar a 4 mil turistas, el Sunset Park se encuentra listo para brindar momentos de diversión a los visitantes nacionales e internacionales. Su principal atractivo son los juegos mecánicos y la vista que ofrece a las playas del Puerto de la Libertad. Sin duda, el sector que se encuentra más a la expectativa son los comerciantes. Blanca López, por ejemplo, tiene su negocio de paletas y helados justo al lado del parque, por lo que espera una mayor cantidad de clientela. La perspectiva que tenemos es que llame mucho más turista, que por lo que aumente lo que son las ventas, con lo atractivo que ha quedado, se espera de que aumente, aumente el flujo de personas en todo lo que es la libertad. En el Puerto de la Libertad abundan los negocios de comida y bebidas. Como Blanca, los diferentes comerciantes de la zona tienen la esperanza de que este nuevo proyecto les genere mayores ganancias. Como ellos dicen, entre más diversión, más visitantes llegan y eso se les traduce en mayor clientela. La verdad que visita de muchos turistas, igualmente de todos los salvadoreños. Es un buen proyecto y esperamos que disfruten bastante y vengan a disgustar nuestras ricas paletas. Hoy la expectativa es que los días de semana sean como los fines de semana y creemos que por la seguridad que hoy vive el país y por las cosas como han cambiado, también tengamos mucha afluencia de gente en la noche. Por su parte, los turistas también dijeron estar ansiosos por el nuevo parque. El espacio estará habilitado los fines de semana de 10 de la mañana a 10 de la noche, mientras que jueves y viernes de 2 de la tarde a 7 de la noche. Pues excelente, no tenemos nada que decirle a otro país. La verdad que está muy bonito. Invitamos a los turistas que vengan acá. La ubicación está excelente porque va a atraer bastantes turistas y bastantes personas que casi no suelen venir acá. Según las autoridades gubernamentales, la construcción de esta atracción necesitó de una inversión de 4 millones de dólares, donde también se contó con el apoyo de la República Popular China. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.